¡Eres! ¡Los! 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 Finalizó el partido entre Argentinos Fluminense, por los octavos de final, El bicho por Diego Saceros, en el Maracaná, en un partido que el local no le sacó mucha ventaja, sino que aprovechó quizá los momentos justos. Argentinos jugó medianamente con un mix, sin arquero titular, tampoco sin ancillota, sin torren, sin ábalos, y la verdad que, bueno, se fue un partido cerca del final, pero hay que estar orgullosos por lo que está haciendo Argentino, por lo que está haciendo Milito, el equipo sigue demostrando que donde juegue, puede jugar a su estilo, pelota bajo el piso, nada más gente, se acabó el sueño, es algo que duele, pero hay que estar contentos porque tenemos un técnico que saca agua a las piedras, que siempre intenta que su equipo sea protagonista, por más que duela, hay que recordar que pasamos momentos feos, y esto la verdad, volver a soñar, volver a creer en la sexta estrella, es algo que necesita la gente del club, y bueno, vamos por más bicho, gracias Milito y todos los jugadores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos ingresando acá. Trataremos de agarrar a los argentinos. ¿C� ratios? ¿C�iyoruz? ¿C�格osas? ¿C�ころas? Vamos a armar algo por ahí Entonces, creo que es un equipo muy bueno, muy bien, muy preparado Creo que hicimos un gran saludo Nunca desistimos para conseguir el gol Se salió en el segundo tiempo, en el final del segundo año Nos fuimos muy bien, llegó, volvió hasta la final Y estamos muy felices por el triunfo ¿Ese es el clima que necesita para vencer los jugadores? ¿Es la cosa de no desistir? Sí, es así mismo Nos sabemos que está todo muy preparado Todos los chimes están brigando para llegar a esta final Está todo muy preparado La gente sabe que no es difícil Oye, fue un juego muy difícil La gente no jugó muy bien Consiguió pasar esta jornada La gente intentó poder caminar muy bien El pulsamiento, alguna parada Yo creo que... El chime jugó muy bien a veces para vencer a todos Y la gente argentina Y la gente argentina No duele pero argentinos intentó hacerlo Lo que siempre intenta, ¿no? Con la pelota al piso Ante un rival en un estadio colmado Pero también que argentinos trajo su gente Y estuvo dando el apoyo como siempre, ¿no? Sí, agradecer a la lucha argentina La verdad que... Porque vieron acá a Brasil Tras un montón de gente Nos aceptaron la salida del hotel Y vinieron acá La verdad que no... No tengo más palabras que agradecimiento Es increíble lo que hacen siempre En cualquier estadio En junina Un día de semana Acá en Brasil Fueron a Uruguay Llegaron a Uruguay La verdad que estamos... Estamos un poco tristes Por no... Por no darles una alegría Que la verdad que la merecían Pero bueno, eso sí Este fútbol Hay que levantar la cabeza Y mirar las competencias que vienen ¿Cómo viste el partido? ¿Sentiste que en algún momento El árbitro Empezó a un final en la cancha? Intento no... No hablar, viste, de los árbitros Pero... Le doy Le doy es como mínimo dudoso, ¿no? Eh... La patada te hago Le corta la cabeza Que no... Ni siquiera la va a revisar Tengo una patada dentro de la cabeza Que lo corta todo Es mínimo roja Le puede ser penal Que tampoco lo va a ver Que es... No sé La verdad que... Te saca un poco las ganas, ¿no? Pero bueno Hay que... Sabíamos que iba a ser así Y que estábamos en... En contra de todo, ¿no? Que éramos nosotros Contra... Contra todo el mundo Y con grande Y lamentablemente no Lo pudimos lograr Sí... Ahora... ¿Cómo está el plantel Juan Sancho Para Argentina Pasión? ¿Cómo está el plantel ahora Con el vestuario? Después de esto, ¿no? No ser una derrota dura Que significa... Terminar el sueño de la Libertadores Por lo menos por este año Sino también por cómo se dio Por cómo fue Argentinos Y de esto que decías del árbitro ¿Cómo está el vestuario, el grupo? La verdad es que estamos... Estábamos muy tristes, ¿no? Eh... Estábamos muy ilusionados con... Con esta copa Creíamos que... Se usó una muy buena fase de grupos Es un muy buen partido de ida Que... Que pensábamos tener un mejor resultado Y no lo pudimos hacer Así que veníamos con... Con muchas ilusiones Mucha fe Y con mucha... Dar una alegría a la gente Que se lo merece Y no lo pudimos lograr Entonces... ¿Cómo fue jugar en un estadio Con más de 70 mil personas en contra? ¿Cómo se maneja la presión? El estilo de juego Que por lo que se vio ustedes Lo pudieron llevar muy bien adelante En el partido No... La verdad es como... Acá allá adentro, no... Te olvidás de todo Y necesitas jugar Fede... ¿Cómo... Vos me viste en la previa? Eh... Vino la gente a... A Brasil A darle apoyo Estuvieron en el hotel Vos con tu juventud Que igual... Se te nota que siempre estás tranquilo ¿Cómo procesaste esa previa? Y después bueno... El... Desarrollo del partido ¿Cómo te sentiste? No... En relación a la previa, nada Como recién dijo En relación a la gente Que la verdad es que... Siempre vas a... Vamos donde vamos Los aliendios Van a sentir el apoyo Así que... Así que eso Picho... ¿Se tiene maracanazo esa para mí? ¿La que venimos hablando o no? No... ¿No? ¿Veis? ¿Veis un shortcito? Nada... Se lo regalé un shortcito A los chicos que vinieron Bueno... Me la debes igual Tenemos chamoyón hace 15 días Cristia para la pasión paternal Picho... Partido que se habló tanto Que iba a ser complicado Que nos imaginamos Mil situaciones Mil jugadas Este clima ya uno Más o menos sabía Con lo que se iba a encontrar ¿Cómo viste hoy el partido? Eh... ¿Sentiste que además Que Argentinos creo que intentó jugar El árbitro hizo lo suyo Para que desimpece Inclinar la cancha? Sí... Bueno... Para mí creo que... El árbitro... Todas las medidas Eran para ellas... Para ellos... Eh... Hicimos un gran partido Un partidazo En cuanto al esfuerzo El sacrificio En una cancha complicadísima Creemos que... En el final... Por ahí... Se nos escapa Una lástima Pero bueno... Esto es la Copa Libertadores Y... No te deja... No te deja... No te deja respiro Y hasta el último... Creo que... Nos podríamos haber llevado Un gran espacio ¿Sentiste que... Ustedes... Los jugadores... El plantel completo... ¿No sintió esa presión De una instancia tan importante En... En octavo de final? En una cancha con 60.000 personas ¿Sintieron que... Que no... Intimidaba... El rival? No... La verdad que no... Nos sentimos muy bien... En... En todo el... En todo el partido... Creo que... Que... Tuvimos la cosa muy bien... Eh... Esta... Como dije recién... Es una cancha complicadísima... Eh... Ellos hacen fuertísimo... Pero... Nosotros... Hicimos un gran partido... Eh... No nos habían llegado al arco... Creo que... Tuvimos... En muchas cosas... Conmigo... Que le gusta... En un partido como este... Así que... La verdad que... Nos... Nos antipusimos a todo... Que... 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 Que fue... Que fue... Que fue... Que fue... Que fue... Cómo lo vivieron... Cómo fue evolucionando... En el partido... Lo vimos... Nosotros... Rodeados de... 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 De Fluminense... Muy caliente... Parecía una pica... Histórica... Y... Y... En la cancha se notó... Algo parecido también... ¿Cómo lo viste vos? Sí... Obvio... La verdad que... Nosotros... 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 Un poco por día... Y bueno... Creo que a ellos... Por ahí... También... No están acostumbrados... A que... A que... A que... A que... A que... A jugar para atrás... A que... 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 Muchas gracias, nos estamos viendo allá. Quiero el celular, quiero ver un ruido plano. ¿Vendrá vinito o no vendrá vinito? ¿Qué decís? Estamos haciendo un vlog. Escucho algo que ha venido de menos como si fuese escuchar a los compagos. Es tremendo. Tiene una máquina de humo, ¿no? No, es tremendo. No, y habla como si fuese el Golden Boy de los defensores. Como si utilizan las dos rodillas al lado. No, perdón. Hoy lo tuvieron que sacar porque la pasaban por mala vez que ayer. Literal, perdón la expresión, pero es la verdad. La esperanza era que Bundú cae por ahí. El tema es que Bundú entró en los juegos, ahí lo pierde. El juego del rollo del golpe, entró ahí y perdió a Bundú. No vamos a matarlo, pero creo que la amarilla que le dieron, que dejó de inocente. Le hicieron la... La divirtieron y al instante fue con la amarilla. Igual entró a Bundú, que lo hizo bien. De hecho le pegaron la pata en la cabeza y no le desharán roja. Cosa que tenía que ver en la vida. Algo que dijo fue de recién también, que sí que pasó eso. Y bueno, Pichot también cree que hay un poquito de discriminación de cancha. Pero ese árbitro siempre se manda a una. Y es el equipo contra la billetera. A Comegol le sirve un equipo que venda 50 o 60 mil entradas, sino uno que venda 19 o 20. Esa es la realidad. Me copa lo que decís. Yo no sé si este muchacho que está dando ahora estaba tan valiente en el nivel del partido. Porque se notaba que estaban... Se notaba que no estaban tan confiados como en la rodilla. Bueno, en Lima, cuando iban 0 a 0, la gente lo salvaba. Y está. Una poca bolsa. Lucas Villalba, Cristian Checota para Pasión Paternal. Bueno, se perdió un partido importante, pero argentinos siempre de pie en un estadio colmado por brasileños. Y no sé que viste vos a la hora del desarrollo de los juegos si el árbitro tuvo que ver un poquito a la hora de inclinar la cancha. Lo mismo que dije recién, el partido lo habrán visto ustedes afuera, lo van a ver en la repetición, lo que pasó dentro de la cancha. Solo tengo palabras de orgullo para mis compañeros, para muchos jóvenes que van a encaminar un futuro muy importante, si Dios quiere, en Argentinos Union. Vamos a intentar acompañarlo y me deja muy tranquilo el esfuerzo y el desarrollo que hoy hicimos en el partido. Creo que por muchísimos momentos hemos controlado el juego, más allá de tener un poquito más de posesión, me parece que no hubo peligrosidad. Repito, habrá que barajar y dar de nuevo, buscar la primera fecha que se juega con River. Tenemos otro torneo que es la Copa Argentina, seguimos al pie y todo sirve de aprendizaje. Dejadme con esto y retiradme, agradecer a todas las personas que han venido, que han hecho el esfuerzo importantísimo con la economía que tenemos en Argentina y con lo que conlleva y cuesta haberse trasladado hasta acá, con todo el maltrato que lamentablemente sufrimos cuando nos toca ir a otro país. Entre eso estaba mi mamá y mi hermana y en un momento he visto el tumulto que ha pasado, no sé qué ha pasado, pero debería dejar de pasar eso sobre todo porque sé que hay un poco de folclore, hay un poco de riña siempre o de clásico entre argentinos, brasileños y demás, pero no suman nada. Y la verdad me entristece eso, pero me pone por otro lado muy contento y vuelvo a agradecer por el esfuerzo que han hecho los hinchas y han venido acá y la familia también. Lucas, una última reflexión, simplemente no solo compartir tu orgullo, sino también nosotros como medios partidarios queremos también dar ese mensaje porque somos la voz del hincha a través nuestro. Queremos darle nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento, el mayor de nuestros orgullo porque lo que han dejado en estos partidos que fueron realmente batallas, nunca se va a olvidar. Este plantel va a quedar presente en la historia de Argentinos Juniors y estamos totalmente seguros que las alegrías van a ser muchas más que las tristezas. Esta es la reflexión del hincha Argentinos Juniors a través de Pasión Maternal y Argentinos Pasión que también hicimos el esfuerzo para abrir esta lucha. Muchas gracias, estoy realmente contento y emocionado de haberlos hecho sentir representados y repito, hay una camada de jugadores muy importante, sobre todo jóvenes, que le van a dar alegría al club y vamos a ir en busca de ellos. Estás dolorido Lucas, que te creó. Sí, se me hizo un hematoma en el gemelo, no sé en qué jugada y bueno, no sé qué me pasó, ahora después voy a ver qué es. Gracias, buen viaje. Vemos cómo se va Lucas. Bueno gente, son las 22 y 37, seguimos en el Maraganá, voy a hacer la reacción desde acá porque falta bastante para poder irnos, vamos a ver si la delegación de Argentinos nos puede llevar hasta el aeropuerto y después que cada uno vaya a su perspectivo lugar, nosotros vamos a ir al hotel, estamos con los colegas de Argentinos Pasión. Bueno, creo que el partido está a la vista, el rival no fue superior para nada, me parece que fue un partido muy parejo y como en todo partido importante, copa, hay que estar al pie de cañón en ciertas situaciones. Cuando ya faltaba poco para el cierre del partido, se vino el primer gol de ellos, después adicionaron 10 minutos más y se vino el segundo. Me parece que el juego en sí desarrollo fue un juego de ajedrez en el que Argentinos intentó imponer su juego con la pelota en un estadio donde claramente no es fácil, no es fácil jugar ante un clima caliente. Pero la verdad que yo ahora no me puedo poner a hablar de fútbol, sí puedo empezar a hablar un poquito más de lo que pasó en el estadio, ¿no? Hay detenidos, hubo golpizas, la policía brasileña pegó sin asco, he visto videos en los que le han pegado a una persona entre 3 o 4 policías palazos y esperemos que esa persona en la que se ve el video se encuentre bien y no sé si también está demorada. Después, por ejemplo, hablé con otro hincha que le hicieron una multa por haber golpeado el asiento de bronca en el gol de Fluminense primero y le hicieron una multa, una multa, se lo llevaron a un sector del estadio, Maracaná, que es gigante, es una mole, se llevaron casi demorado de decir una multa y después lo largaron. Acá se está esperando el cónsul, son las 11 menos 20, vamos a acabar, de fondo vemos el Maracaná, vemos la... una favela, bueno, atrás se ve que hay dirigentes, está Diego Radano, Gaby Milito, los jugadores están con mucha bronca, se corrió un partido importante, un partido que duele, duele no solo por el sueño, el anhelo que uno tiene, y que argentinos avance, pero bueno, bueno, acá voy a hacer un amigo, Carly, Carly. ¿Te había conocido? ¿Cómo te va, viejito? ¿Cómo estás? Bien, amigo, bien acá, estamos haciendo un vlog, ¿cómo lo viste hoy al bicho? Bien, 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 ¿sentiste que lo metieron mal con los sillos un poquito o no? Totalmente. No, no, no de perder mal, pero un poquito increíble la cancha, me parece, ¿no? ¿Con que te ven todo lo dividido? Claro. No hace falta que te den un penal. El venezolano este del árbitro siempre se manda una. Con que el referí, los faulos, te lo den contra, más estos equipos, ¿sí? Sí, sí, sí. Argentinos estaban muy bien. Estaba bien. Fue un momento, que te empiezan a apretar, 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 en algún borbollón, como pasó, te embocan. Pero, tremendo lo que está haciendo argentinos desde el mismo tiempo. Pasamos por miles, más mala que buena. Sí, sí. Pero igual, el hinchas que digo, está orgulloso por el argentino, ¿no? Por el momento. Como está el club, como está el fútbol, porque hemos pasado momentos, vos sabés bien, muy difíciles. No me da vergüenza, hemos llorado, viste, nosotros lo sentimos. Hoy también he llorado, yo he llorado también, pero no por nada, porque no hay nada más lindo que soñar. Si no soñás, ¿de qué vivís? ¿Cuál es el alimento para la vida? Si no puedes soñar, yo el día que no pueda soñar, o que digo, hoy va a perder y me quedo en mi casa. ¿De cuál? Si no soñás, si no soñás, me quedo en mi casa. Es mi opinión. No, no, y es válida. De hecho, te digo, yo no tenía sin memoria, en los 33 años que tengo, nunca dejé de ir a la cancha a un argentino. Y no fueron siempre buenas. No es que no me... Entonces, como digo, me veo reacciones de partidos, porque quiso analizarlo, no puedo. Un hincha argentino comió mucha mierda, mucho tiempo. Mirá, yo voy a cumplir 65 años, yo empecé a ir a los 14 años, mirá, 5 cuadros, de pibe. Me acuerdo, yo era pibe. La tribuna de Juan Agustín García, ¿síjate qué mal que estaba argentino? Llegó hasta 60 años. En la tribuna de Juan Agustín García, que es la tribuna, ¿viste? Había partido que, ¿viste? Es una cosa espantosa. Era de otras épocas, también de otras... Por eso digo que estoy orgulloso de cómo está el club. El que lo manete, ¿eh? Se llame como se llame. Estoy orgulloso de cómo está argentino. Es lindo, voy a soñar. Pero, por favor, por favor. Y bueno, lo que pasa, bueno, hay cosas que no se pueden hablar, ¿no? Porque si vos no sos sordo y módulo dentro del estudio, no, no, pero yo no quiero hablar de eso, porque yo te conocemos de hace muchos años. Te puedo decir, este... Que lindo contarte en Brasil. Aprovecho para decirte, que lindo contarte en Brasil. Vos vas a decir, porque nadie quiere estar aquí. No. Nadie quiere ver. Y de esta manera, me... Te voy a decir esto solo y nada más, porque es una cosa de vestuario. El técnico los felicitó. Obvio. Le dijo que de esta manera, vamos a ganar muchas veces. Este equipo... Con esto, con esto, ya está. Más que esto no te puedo decir. Me alegro de verte acá, que nos vimos en tantos lugares. Sabés que... Y verte acá... Te miraba antes de... Ya estoy viejo. Yo también. Ya no soy más un pibe. Una alegría verde. Vamos a tener muchas alegrías. Gracias. Bueno, hablamos con Carlito, el utilero del club. Un histórico. Tipazo. También, bueno. Hay las situaciones. Del plantel. Del presidente argentino. Argentino, otra vez, como dije, volver a soñar. Volver a intentar ser protagonista en la Copa. Está bien. Argentino perdió con Fluminense. Pero Fluminense todavía no fue campeón de la Copa Libertadores. Argentino sí. Perdió por primera vez en Copa Libertadores en Brasil. Argentino soy. También un dato. Ahora no suma nada un dato de color. Pero es importante para tenerlo ahí como estadística. Vuelvo. Lo que le pasó a la gente, la verdad que no está bueno. Bueno, había familia. Muchas familias había. Hay. En la tribuna había familia. Como también lo ha dicho antes Luca Villava. Va a estar la familia de Luca Villava, de Martín Arias. Y muchos jugadores más. Es triste este final. No hablo del resultado. Hablo de lo que pasó. De por qué la policía de Brasil pega. Seguimos esperando acá al cónsul. Quizás para rato. Pero bueno, lo importante es que... Que este equipo... A partir de mañana pasado va a tener dos días de descanso. Va a estar de pie. Para lo que se viene. Que quiere ser protagonista siempre. Y bueno. Con los colegas estuvimos charlando, ¿no? Con Milito. Y creo que el viaje estuvo más que... Más que válido el viaje. Esa charla. Tremendo. Estuvimos hablando con Milito. Más de 40 minutos. ¿No? Como dice la palabra. No se va a decir de qué se habló. Pero gente, quédense. Tranquila. Que tenemos... Un técnico de la puta madre. Como me dicen amigos de otros equipos. Qué técnico que tienen, loco. Qué técnico que tienen. Así que bueno, nada. Quizás cuando vaya pasando el tiempo... Puedo hablar un poquito más. Eso es un video, pero... Creo que esto fue todo. Así que nada. Por ahora fue esto. Podemos hablar con todos los entrevistados que ya vieron. No hubo más. Y bueno. Esto es todo, gente. Espero que les haya gustado. Si quieren colaborar, bienvenido sea. Esto está autogestionado. Yo colaboro con Pasión Paternal, pero todo salió de mi bolsillo. Y nada. Me ayudaría mucho que pongan un like. Un compartir. Un me gusta. Que me sigan en Twitter, en Instagram. A mí me sumo un montón. Y es un placer... Transmitir la pasión que tengo para argentinos. Y que ustedes lo puedan ver. Chau.